Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy es un video muy, muy especial porque estoy aquí para saludarlos, para desearles lo mejor de lo mejor en esta Navidad y en este año nuevo que ya se aproxima. Quiero agradecer a todos aquellos que han estado conmigo durante este 2017. Quiero agradecer a todos, a todos los que me han dejado un comentario, los que me han regalado un like, los que me han dicho que no, porque todo de todo se aprende y todo sirve para seguir mejorando en la vida. Este ha sido un año súper especial, mi canal ha crecido, finalizo este año con más, ya más de medio millón de suscriptores y estoy súper contenta, súper feliz, muy agradecida de Dios primero y de todos ustedes que gracias a ustedes es esto posible. También quiero agradecer a todas aquellas marcas que durante este año han confiado en mí y en mi canal de cocina para que yo pruebe sus productos y para poder también regalar alguno de ellos a ustedes mediante sorteos. En realidad este año está finalizando de una manera súper especial, súper mágica para mí y quiero transmitirles todo mi agradecimiento, todo mi amor, mi cariño, todo eso para ustedes. Agradecerles de todo, de todo corazón, que estén conmigo, que me acompañen y que este canal de cocina tan sencillo, tan simple para ti, siga creciendo como lo está haciendo. Finalizo este 2017 con algo súper lindo, con mis 500.000 suscriptores y ya más de 500.000, medio millón es súper una cantidad que nunca me lo imaginé de verdad en la vida y gracias de verdad a Gourmet, tengo que mencionarlos porque gracias a ellos pude dar mi primera clase de cocina participativa con 14 de ustedes que asistieron y fue la primera vez que pude poner rostros a sus comentarios, pude poner rostros a sus fotos que me envían con sus preparaciones, pude abrazarlos, pude sentirlos, pudimos conversarnos, pudimos hacer fotos, grabar videos juntos y todo esto fue gracias a Gourmet que quiso sacar lo más dulce de la vida de cada uno de nosotros y nos reunió en Santiago. La verdad es que fue una experiencia súper linda, súper maravillosa y bueno, espero de corazón que se vuelva a repetir para poder seguir conociendo a muchísimos de ustedes y también deseo y espero que las personas que asistieron hayan podido aprender un poquito más con la cercanía y poner en práctica en sus casas todo lo que pudimos hacer ese día tan especial. Ahora, para todos aquellos que no lo supieron, no lo vieron en mi segundo canal de vlogs, les voy a dejar unas fotitos en este video para que vean lo lindo que fue ese día sábado 16 de diciembre y seguramente se va a poder repetir el próximo año si Dios lo quiere y bueno, podemos conocernos y compartir y preparar algunas cositas ricas. Les mando millones de besos, recuerden mirar las fotitos al final del video, un abrazo muy muy grande, muy feliz Navidad, un súper mega hermoso, precioso, lleno de cosas lindas y bendiciones este 2018 para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, nos vemos pronto en un nuevo video si Dios lo permite. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!